El presidente Benito Juárez Del presidente Benito Juárez tenemos la imagen de un busto de bronce, la calle que lleva su nombre o una escuela. Pero cuando estaba en funciones, no escapó a la crítica de la prensa satírica. Benito Juárez era una persona muy apegada a sus ideas liberales y por esa razón respetaba muchísimo la libertad de imprenta. Entonces permitió que se le criticara duramente a través de la prensa. Entonces vamos a ver cómo durante las pugnas entre liberales y conservadores se va a hacer mucho énfasis en el origen indígena de Juárez como un elemento denigratorio. Periódicos de la época, como la Orquesta, el Aguisote o el Padre Cobos, informaban, pero también deformaban la imagen de sus gobernantes. En la caricatura de su época, sí, bueno, se le representa más delgado, pero uno de los rasgos que lo va a caracterizar es que las cejas son muy pobladas. Le van a ir perdiendo el respeto poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí lo tenemos vistiendo al ministro Lerdo, que está saliendo del baño. Aquí se le ve claramente en un acto de suma torpeza, mirando hacia el Congreso con un telescopio invertido, digamos, tratando de alejarlo de su propia persona. Estudiar la prensa de la presidencia de Juárez nos ayuda a entender algunos aspectos del México actual. La caricatura va a construir el imaginario en la forma de moldear la percepción. A lo mejor su distribución no es masiva ni su impacto es masivo, pero es quirúrgico. Es decir, es muy preciso y puede modificar las maneras de percibir la escena política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!